y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron el título y en la miniatura pues el día de hoy van a ver estos tres premios que los van a tener totalmente gratis en su inventario y claro amigos ustedes dirán pero hoy es objetos no son gratis valen robux y claro yo lo sé pero lo que pasa es que en este que es un torno un sorteo que va a ser siendo mi amigo es un amigo mío va a estar realizando este sorteo en la cual va a estar regalando estos tres ítems bueno no regalando los ítems sino que te va a dar los robux para que tú puedas conseguir los ítems ahí es tu caso si quieres comparte ese ítem o quieres hacer algo aparte con los robux lo único que tienes que hacer es venirte a la parte de giveaways y darle al botón para poder reaccionar y así poder estar participando recuerda que este sorteo va a acabar mañana así que voy a hacerlo hoy día aquí abajo en la descripción va a estar el enlace del disco de server y este va a dar el grupo de mi amigo en la cual será el grupo que tienes que unirte para poder así donarte los robux y de paso puedes unirte a mi grupo que también va a estar en la descripción una vez que hayas hecho esto pues amigos te voy a mostrar cuáles son los premios que puedes estar comprando la verdad son bastante cool si nos dirigimos en la parte del catálogo estos son los premios que es una funda para la cabeza de máscara que vale aproximadamente 50 robux y pues también tenemos este que es el que más me gusta creo que sería el premio más bonito que vale 75 robux que lo puedes estar ganando amigos que es esta cabecera de tiburón y por último amigos tenemos el premio final que es esta mascarilla que va aquí en el hombro bueno no en el hombro sino que entre la boca como mascarilla digámoslo así y bueno amigos yo con esto me despediría no olvides que puedes suscribirte activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chau chau